¿Qué onda? ¿Qué tal queridos amigos suscriptores de convocatorias de México? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más, nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestra plataforma El Derecho Online Periodismo Libre Independiente, donde ustedes pueden encontrar información sobre apoyos, créditos y préstamos, becas, empleos, entre mucho contenido que viene muy específico para todos. Y en este video voy a compartirte la información sobre estudia en Australia y recibe cientos de bonificaciones. Durante el video voy a brindarte la información completamente a detalle para no dejarte con alguna duda. Durante el video voy a comentarte, compartirte y brindarte los requisitos, los documentos y de qué manera poder realizar el trámite, al igual que también hacia quienes van dirigidas esta información. Una de las cosas que tienen a favor los estudiantes de México son los cientos de oportunidades que existen de estudiar en otros países para enriquecerse en cultura y aprendizaje. Esto sin duda es una oportunidad que no se repite y por lo tanto es buena idea tomarla de inmediato para que funcione. Australia es una de las naciones con más aporte académico, artístico y cultural que existe para la época actual y la que pasó. Por este mismo motivo se ha convertido en uno de los atractivos turísticos que existe en todos los sentidos. De esta manera ha podido estar entre los favoritos de los ciudadanos mexicanos. Estudiar en Sydney, Australia le ha brindado a cientos de personas nuevas oportunidades de viviendas, pero también el laburo. Gracias a ello se ha podido la posibilidades de conseguir nuevas ideas financieras para la sociedad con derecho a mejorar todo lo que tenía pendiente hasta la fecha. Cuando alguien habla sobre las bonificaciones que puede traer a estudiar en Australia no está mintiendo. Mucho de ello tiene que ver con el permiso de cumplir perfectamente con el chance de viajar a otro país y triunfar en las estructuras educativas del país, así como aprender un nuevo idioma que expandirá sin duda alguna los conocimientos que tienen hasta la fecha las personas. Las autoridades gubernamentales han hecho lazos con personas importantes de otros países como Australia para poder contribuir con los estudios de los alumnos en el país, más aún en el área de maestrías. En la actualidad diversas sociedades están interesadas en las oportunidades de investigación que hay disponibles. Estas sin duda son opciones que se mantienen a la merced de las sociedades dando la bienvenida a intensas situaciones en los conocimientos de las personas en el país. Ahora, ¿quiénes pueden aplicar a esto? Como se mencionó anteriormente, las personas que van a cursar una maestría son los indicados para llevar a cabo dichos estudios. Ante esto solo podrá aplicar a la beca de ayuda gubernamental los que tengan sus conocimientos universitarios prestos y listos. Por otra parte, las personas que deseen aplicarla a las universidades del país tienen y pueden conseguir ayudas a contribuirán en gran medida a la oportunidad de emprender en nuevos proyectos educativos personales e incluso profesionales. Con la nueva ola de coronavirus y las restricciones que hay en distintos países, la entrega de dichas becas se mantuvo atrasada. Sin embargo, las autoridades indicaron que no se detuvieron las bonificaciones en ningún aspecto. Esto sin duda es una contribución que se agradece para poder llevar más adelante los sueños de las personas. Los requisitos para obtener una beca en Australia cuando se decide hacer cualquier tipo de estudios en el exterior y más aún gracias a una beca es necesario que las personas cumplan con los requisitos solicitados. Mejor aún que la entrega se haga en el menor tiempo posible para hallar las soluciones que estén guiadas al éxito inminente de la carrera o maestría. Los requisitos para obtener una beca en Australia son los siguientes. Ser mexicano de nacionalidad o estar permanentemente ubicado en dicho país. Presentar el pasaporte y la visa estudiantil para ingresar a Australia. No estar realizando ningún tipo de actividad en Australia previamente. Debe tener un promedio de calificaciones mínimo de 8. Certificado de conocimientos en inglés avalado por la UAM. Y hacer un breve ensayo sobre la obtención de la beca maestría. Con la entrega de esta serie de documentos y cumplimiento de los requisitos, los ciudadanos mexicanos podrán optar a un cupo para investigaciones en Australia. Los pasos para obtener una beca de investigación en Australia son los siguientes. Entrar a la plataforma de la UAM. Seleccionar la opción de Estudios y Magister a Australia. Dirigirse hasta la pestaña de becas para Sydney. Colocar todos los datos solicitados por el formulario de la beca. Y hacer el envío de la documentación en PDF para cumplir con todo lo requerido. Y esperar por algunos días los resultados de las becas Sydney. Existen pocos cupos para las becas Sydney. Pero sí es una oportunidad positiva para los afortunados de adquirirla. Lo que podría ser sin duda una experiencia única en todos los niveles de búsqueda de investigaciones. Cualquiera puede obtener la ayuda económica. Aunque el programa de ayuda de la institución está abierto a todo el público. Es ideal que las personas tengan los estudios en licenciatura previamente y manejen un conocimiento medio sobre lo que desean hallar. De esa forma no habría ningún problema en torno a la accesibilidad del sitio. Datos importantes. Como todas las bonificaciones, este tipo de ayuda mantiene sus propias especificaciones para conformarse como una de las mejores. Por lo tanto, es una buena idea que conozcas el mínimo detalle que envuelve las ayudas emitidas por el gobierno y las instituciones. Los beneficios de la beca Sydney son los siguientes. La institución ofrece un cúmulo de datos, ideas, pero sobre todo ayudas que pueden funcionar como un método de evaluación completa para cumplir perfectamente con lo que se requiere. Por ello, es trascendental verificar lo bueno que tiene para ofrecer lo contrario. Abrir a problemas en los tratos de ganancias. Las personas tendrán transporte entre el país, ingreso directo a la UM, pago del más del 50% de los estudios que se realizan en la UM y trámite de pago para la realización de la visa en Australia. Seguro médico que cuide los cuidados mientras haga su estancia en Australia. La alimentación será una de las variables cubiertas. Ayuda por encima de los 150 mil pesos mexicanos al mes, pese a que es una oportunidad de lujo para conocer las cosas positivas que mantiene la beca. No cubre gastos completos de estancia. Ante esto, es importante que los ciudadanos preparen todo el dinero que mantendrán dentro de su haber en gastos. ¿Cómo hacer las solicitudes de ingresos? Las becas para estudiar en Australia están completamente basadas en un curso de ayuda magistral que proporciona la posibilidad de continuar ampliando sus conocimientos. Sin embargo, cada una de ellas abarca notablemente el propósito de alguna carrera o estudios en específico. Ingreso por conocimientos en economía. Los ciudadanos que hagan este tipo de solicitudes buscarán mirar un mercado globalizado, pero sobre todo un en miras hacia el futuro. Ingresos por conocimientos artísticos. La evolución cultural que ha manejado el estudio de todo el mundo es una de las cosas llamativas que no se pueden dejar de rescatar dentro de las listas importantes de conocimiento. Por lo tanto, ha sido muy buscada en la actualidad con motivos de emprender aún más sobre técnicas. Ingresos de principiantes. Hay personas que, aunque tengan mucho conocimiento sobre el tema, no conocen en su totalidad sobre lo que sucede a nivel mundial, en el área de la sociedad. Ante esto, será totalmente ideal que desarrollen las teorías que mantienen con anterioridad dentro del campo visual y verifiquen la verdadera importancia del ser humano en la actualidad de importancia de la implementación en las becas Westminster. Pese a que las personas crean que la puesta en práctica a este tipo de ayudas no es necesaria para la sociedad actual, su calidad y ejercicio van en aumento con el pasar del tiempo. Con el desarrollo continuo de la formación académica de los ciudadanos comienza una nueva era en la educación. Cumplir con los beneficios. Aproximadamente más de un 65% de los estudiantes que han basado por dicho proceso educativo son por hoy capaces de lograr el éxito en cualquier área de dedicar y aplicar. Por lo tanto, la OM ha visto que el cumplimiento de sus beneficios pueden potencializar los conocimientos de los seres humanos al tener un completo manejo en la carrera que se ha estudiado y más aún su puesta en práctica a nivel mundial. Es posible que no haya discusiones o problemas a la hora de llevar a cabo un plan de acción. Es una mejora en todos los que se conocen socialmente. Permitir que los ciudadanos mexicanos vayan hasta otras tierras para conocer mejor aún lo que sucede en el aspecto cultural y social. Es una de las mejores ideas que existen. Prometen disminuir la cantidad de violencia y aumentar la actividad económica. Ante esto es un chance de lujo que no se puede desperdiciar tan fácilmente por ningún motivo. Y bien, queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. Les comento que si les interesa esta información, les dejaré el enlace de esta plataforma para que puedan acceder de una manera fácil y sencilla. No olvides suscribirte al canal y activar campanilla y estar al pendiente de nuestros siguientes videos. Hasta pronto.